Vamos a escuchar a Jefferson Farfán pronunciarse acerca de lo que está viviendo su tío Guadalupe, su Cuto Guadalupe. Los seguidores de Jefferson Farfán aprovecharon que el 10 de la calle respondió diversas preguntas y le consultaron sobre la situación que atraviesa Cuto Guadalupe tras hacerse pública la infidelidad de su esposa. El ex seleccionado fue bastante escueto con su respuesta. ¿Qué opinas de lo que le pasó a tu tío Cuto? No opino nada, tengo valores, mi madre me enseñó que sangre es sangre. Cabe resaltar que la relación tío-sobrino se quebró años atrás, al parecer a Farfán no le gustó que Cuto opine sobre su reconciliación con Yajaira Plasencia tras una supuesta infidelidad. Nunca he sabido por boca de él que se hayan molestado. Pero se dejaron de hablar. Pero él tiene mi teléfono. Es que no es por... Yo di mis declaraciones en un momento porque la señorita en un momento se expresó, dijo yo a ese señor no lo conozco. Ahí empieza mi tema, porque yo allá la conozco desde cuando él la llevó a la casa de mi hermana, cuando él estaba lesionado y él recién estaba saliendo con ella. Y no había ningún problema ahí con ella, incluso se tomó una foto con mi hijo Leonidas. Cuto esperaba en algún momento limar las perezas. Es un tema que nunca me trajo, digamos, felicidad en mi vida, ¿no? Yo prefiero, ahorita estoy en una paz espiritual y prefiero estar tranquilo con todos y lo importante es que... En paz, en paz. En paz, ¿no? Esa es la palabra en paz, ¿no? Esa es la sangre. En paz, ¿no? Esa es la sangre.